Muchas se detienen en el marco del Bicentenario, el número de representación que las organizaciones políticas tengan en la participación de las mujeres. Nosotros creemos que esto es un sueño factible, pero un hecho concreto debe ser que más adelante eso tiene que ser sostenido. Y en ese sentido el Magisterio ha desarrollado una opinión que justamente con fuerza y que se han generado problemas sostiene el tema del enfoque, de igualdad, las iguales oportunidades que deben tener las mujeres y los varones e iguales derechos que también deben tener. Y creemos que en ese sentido la educación juega un papel importante. Si la educación en nuestro concepto sirve para mantener el estado de cosas o sirve para cambiar el estado de cosas. La visión la da quien está en el poder. Y si en el poder están estas voces que aquí escuchamos, definitivamente eso va a ser factible. Nosotros como Magisterio, de hecho ya estamos desarrollando en las áreas de nuestra producción, en las tareas que tenemos, ese enfoque de igualdad de género, igualdad de derechos, igualdad de oportunidades y también definitivamente el tema de paridad y alternancia que es una necesidad y que responde a los tiempos. Es un derecho viejo, como decía, que tiene un contenido nuevo y definitivamente por él tenemos que apostar. Gracias por la invitación.